Madre mía, los lambos míos, ¿eh? ¡Uh! Aquí cuántas hermanas yo me llevaría todos los días, ¿eh? ¡Ya me terminas de hablar, joder! Madre mía, compañero, los lambos que tengo aquí en el garage, ¿no? ¡Vaya mierda! Madre mía, los lambos que tengo aquí en el garage, ¿no? Las auténticas cazadoras de zorras. ¿Sabes cuántas hermanas yo me doy? Cuidado con las hermanas que parece que a ciertas personitas le ofende que yo me meta con las hermanas, ¿eh? ¡Mandar a Loda! ¡Oye, papito! ¡Hey, what happened? ¿Te has enterado o no? ¡Eh! Calma de las tetas que primero los chistes, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Jajaja! ¡Ay, cojude! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! ¿Cuál es el animal más viejo? Tu hermana. ¡Jajaja! 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 ¿Cuánto te has gastado aquí, compadre? ¡Pero aquí solo me he gastado a tu hermana! ¡Jajaja! 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 ¡Pues bueno, papi! Parece que es hora de sacar nuestras cazadoras de zorras ahí en la exposición, ¿no? ¡Ya tú sabes! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa gente? ¡Bienvenidos a mi pica pica! ¡Welcome in the barrio! ¡Ya tú sabes, papi! ¡Si, si! Hago una pausita aquí jodiendo el vídeo un poco para la gente que se pregunta por qué no he subido vídeo en 5 días, ¿no? Y la sencilla razón es que he estado terminando la película de GTA V para los que no saben, los nuevos del canal llevo 8 meses trabajando en una película con el editor de Rockstar más bien es una serie, ¿no? pues en GTA V llamada pica pica team así que les dejo un pedazo y seguimos con el vídeo, ¿eh? ¡A tu side! Pica pica team Inicio de héroes Próximamente Bueno, bueno, suficiente spoiler por hoy, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Los lambos clásicos de ustedes! ¡Ay! ¡Me cago en ese hijo de puta que me acaba de chocar atrás! ¡Enséñale lo que se hace en el barrio cuando me chocan en el lambo, tío! ¡Vamos a enseñarlo! ¡Mira, se ha ido! ¡Se ha ido del miedo, chaval! ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto y digo, me piro, ¿vale? ¡No quiero problemas con los negrones del barrio, tío! ¡Oh! ¡Se me ha colado uno en el lambo y ni siquiera me he dado cuenta, tío! ¡Vento, tío! ¿Qué tal si hacemos una carrita hasta donde tenemos que ir, vale? Para ver cuál es el clásico más flama del barrio ¡Hombre, si me has hecho pillarme un ruso, cabrón desgraciado! A ver, tío, que vamos a llegar sin Lamborghinis al puto viaje, tío ¡Madre mía con los lambos! Bueno, bueno, parece que nuestros lambos han tenido un poco de fiebre, ¿vale? Una operación urgente porque están ahí en peligro de extinción los lambos, ¿vale? Vale, eh, hijos míos, ¿y dónde es la exposición esta de tu flama? En el aeropuerto de Trevor ¡Joder, tío! Pues vamos a hacer una carrita hasta ahí, ¿no? A ver quién es el puto amo que llega más rápido A ver qué gracioso, que por eso yo no os puse a tu unidad Lamborghinis clásicos, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso es trampa, tío! ¡Eso es trampa, desgraciado! Tío, y mira qué coche me has hecho pillar Es que hay que ser gracia humana, loco Papito, mi coche no corre Ya tú sabes, bro Papito, mi coche no corre ¿Sabes por qué? ¿Por qué, tío? Porque llevo a María ¿Cuál María? ¡Ah, joder! Esta es la mía Casi, casi cuela, ¿eh? ¡Oh, que el Monroe tiene todo pegado, tío! ¡Que está atrás de mí! ¿Qué? Te tengo aquí... Ya, pero el problema es que Papito es un chaffer del barrio ¡Eh! Primo, sin chocarme ¡Eh! 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 ¡No puede ser que el Monroe corra más que el Tempesta! ¡Eh! ¡Eh! Esperadme a mí, cabrón Mira dónde voy yo ¡Esto no corre! ¡Mira dónde voy yo! No lo veo en el mapa, tío Esto no corre, tú Vamos, vamos que estamos llegando ahí a la fiesta, ¿no? ¡Muaadre mía, Willy! ¿Cuántas hermanas habrán ahí, eh? Tu puta madre Yo debo parar con lo de las hermanas, en serio Si, 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 ya es una enfermedad Madre mía, pedazo de fiesta que hay aquí Bueno, bueno, hay un helicóptero aquí en flama Madre mía, madre mía Madre mía, Willy, compañero Hemos llegado Oh, Dios Vale, pero es que Tengo un poco de celos, ¿sabes? Porque nuestros coches están todo reventados Con lo cual creo que es hora De darle un poco más de flow A nuestros coches, ¿no? Vale, tenemos a tan policía aquí que cuide el barrio Vale, que tenemos que ir al otro lado De la carretera Ya le he metido otra hostia a mi coche, tío Madre mía Que ahora sí los coches están todo flama ¿No? Llenos de flow ahí, es hora de ir a la fiesta Tío, conquistar un par de mamis Ahí en el barrio, ¿no? ¡Wow! ¿Pero qué es? La poli nos ha pillado, tío La poli nos ha pillado, tío ¿Qué ha pasado aquí, tío? Joder, que nos ha pillado la poli, tío Por hacer carreras ilegales, tío Sí, sí, a ver Se me acaba de ocurrir la mejor idea del puto barrio, tío Dos mil años más tarde ¡Wee! ¡Que le abro el ca... ¡Wee! ¡Wee! ¡Mira, mira, mira el mío! ¡Wee! ¡Mía! ¡Woo! ¡A ver, es tu coche! ¡Cómo se le abre la palante, tío! ¿Qué? ¡Vale! ¡Mira! ¡Mira! Tiene una rueda de respuesta alante, tío ¿Qué? ¿Y si es enciendo las luces? ¡Ah! Que el maletero... El maletero del mío está alante Y no se le abre, ¿vale? Porque mi maletero no se abre, ¿o qué? ¡Ah, claro! ¡Mira, mira, mira las luces, tío! ¡Mira las luces! ¡Wee! Flama, tío, pero no se le abre la parte de atrás Para mí se le abre la parte de atrás Pero no el de alante, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Pero mirad cómo hay suscriptores aquí en el barrio, tío! ¡Mira, mira, mira! A ver, vamos a empezar desde la izquierda, ¿vale? ¡Pobrecito papito, tío! Justamente el tiempo empieza a llover, tío No nos quiere el GTA V, tío ¡Madre mía! ¡Por aquí tenemos el semtorno! O sea, el Lamborghini Veneno Y el que me diga que es un sexto elemento Una hostia reside en su cara ¡Pum! ¡Tenemos aquí! ¡Eh! ¡Cuidado, eh! ¡Mami, mami! ¡Mami, chudo! ¡Mami, mami, mami! ¡Venga, aquí! ¡Mami, mami! ¡Le guste dos! ¡Le guste dos! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Madre mía, bopito ahí en el barrio, eh! Bueno, tenemos aquí el Lamborghini Pues el Diablo Que en teoría sería el Infernius Classic De la señora... O del señor El Viajero 2000 Eh... Con las ruedas naranjas, tío ¡Madre mía! Te acabas de bailar Con el señor Eloy Este, o el boy El viajero Tenemos aquí el Lamborghini rojo ¡Madre mía, qué feo! Con ruedas naranjas ¡Ah! Este no me va gustando Tenemos aquí el de Bench negro Que ya va tomando mala estética Del sexto elemento Ya que el sexto elemento es, eh... Negro carbón ¿Sabes por atrás? ¡Uuuh! ¡Madre mía! Hay un pedazo de Lamborghini aquí, ¿sabes? Hay un pedazo de Lamborghini aquí Tenemos el de Derek Pro 9 Y, por supuesto, tenemos el Tempesta, ¿vale? ¡Madre mía! Eh... Bueno, este Tempesta tiene un poco de fiebre, eh... Pero oye... Sí, sí, sí Está enfermo Tiene sida Tenemos a Víctor Oh my God Con su vaca ahí ¡Madre mía! Tiene una vaca aquí en el barrio ¡Madre mía! Mira cómo se le abre la puerta al vaca atrás, tío Eh, eh, eh... ¡Madre mía! Esto no lo sabía yo, eh A este lado aquí tenemos a... Gordicelli Eeeh... Ajá Estáis pensando un chiste Pero no le sale nada Es que... Sí, sí, estaba aprendiendo yo un chiste Que le decía... Estaba yo pensando que le decía a Gordicelli, ¿sabes? Con sus entornos ahí ¡Madre mía! Naranja con negro No está tan mal que digamos De hecho... Por ahora el que me va más gustando de todo esto es el vaca Que es el típico color de Lamborghini Y el Tempesta este un poco... Bueno, bueno, da igual Tenemos por aquí a David con otros entornos ¡Madre mía! Y los entornos, ¿eh? Eeeh... David 090840 Bueno, no sé qué 40, ¿vale? Es que yo soy ciego, ¿vale? Con sus entornos negros Las ruedas no me han gustado Si va a tener un entorno Dejarle las ruedas que trae por defecto Para que pille el color de... De... Primario que le voy a poner Si no se ve un poco más feo, ¿no? Azul El Azul no me gusta tanto por el Lamborghini, ¿eh? No sé ustedes, ¿eh? Bueno, tenemos aquí el... El Lamborghini... Eh... Diablo De Jets 123 Que antes me ha rompido mi... Me ha roto mi coche Y le he metido una hostia Que no me hace Ya, ya, tío Mira, ya Ya, no pasa nada, ¿vale? Madre mía Con su cara de cerdo ahí Bueno, está en modo pasivo ahí Porque le tiene miedo al papito, ¿sabes? Lo que me mola en este coche Es como se le abre el maletero, ¿sabes? Que no se... Ahí no cabe nada, tío No, no Ahí no va a caber nada Y por supuesto la parte de atrás no se le abre Pasamos a otro entorno Blanco y negro Pero las ruedas no me gustan Este ha jodido el entorno Con las ruedas ahí toflama, ¿sabes? Ya tú sabes Aunque el color está un poco triste también Que este es de Vengo, bravallo, de... Es que yo pa' los nombres, tío Muy malo, la verdad, ¿eh? Madre mía Todo tempesta aquí Que es del señor Iphone 338, ¿vale? Que en esta vida se pone Iphone de nombre El sector que le han pagado para... Para darle la promoción, ¿no? Con su tempesta rojo y blanco Que la verdad no me gusta tanto Es que le ha metido unas ruedas de Love Riders, tío Y el león verde Cuidado, ¿eh? Tenemos aquí a nuestro ARION 905 2003 Con su Countach Bueno, con su... La morgina y diablo El negro Que la verdad está toflama Me gusta más este, eh O sea, a mí me ha gustado No te veo El del Jets Me ha gustado El Countach, vale ¿Y a ti, Moya? A mí... A mí... Me quedo con el... Típico, digamos Color de Lambo Con el Vaca este de aquí, compañero Vale, exactamente Yo también digo que... Yo digo que el Vaca va ganando por ahora Pero cuidado, ¿eh? Que entramos al coche toflama de Moya Madre mía Que parece un arco iris esto Rojo, amarillo Lo típico que le gusta a tu hermana ¡Tu puta madre! Tenemos a Pipazo aquí con otro Madre mía Que hay con los putos entornos Joder, que le ha vuelto a joder las ruedas Porque las ruedas no se le cambian de ese entorno Si no lo pilla el Flow Con el tubo escape O va, óvalo Ovalao, ¿no? Que no me gusta un poco Y madre mía El Monroe de Project Play Que la verdad está normal No ha hecho nada Porque simplemente me he puesto el color Pero es que me encanta este coche No sabíamos que se le abría el maletero en esta forma Madre mía, tío Mira, desde adelante parece un robot, tío Tío, que tiene la goma de respuesta Para cuando se le joda el de tu hermana, tío Madre mía Es que... ¿Cómo es un poza vieja? Pero ahí va Tenemos el mío, ¿vale? Que le ha arrancado una puerta Ah, no Se ha cerrado la puerta Muy bien, hombre Ahí El mío es que más mola, tío Ahí tenemos a Guille Que es un suscriptor ahí Flama del barrio Que lo ha tuneado igual que yo Así que si yo tuviera que elegir Uno de los mejores Yo votaría por este de aquí Porque tiene el típico color de Lamborghini Y no le ha puesto tantas cosas en el capo Como le hace la mayoría de gente Sino que lo ha dejado normal Para mantener la esencia de Lamborghini Pero, pero, pero Si creen que esto es lo único que vamos a hacer Pues se equivoca Porque hoy es el día de las carreras ilegales En el barrio Con lo cual Moyan se coloca Allá en la otra punta de la carretera En el medio Porque vamos a hacer carreras ilegales En este caso Pues vamos a ir simplemente Yo voy a elegir a alguien de los jugadores Y Progen puede elegir el que le dé la gana Porque vamos a hacer carreras por equipos Madre mía Para terminar este vídeo todo flama Vale ¿En qué consiste la carrera? Vale Primero Por ejemplo Supone que Guille Va a empezar la carrera Con el tuyo ¿Vale? De tal manera que Cuando Guille tiene que ir allá Dale la vuelta A Moya Virar Y cuando, y cuando llegue Yo puedo salir ¿Vale? Y cuando yo salga Tengo que dar la vuelta Y el primero que llegue Pues gana Uno Dos Tres Salid ya Venga, venga, venga David, venga, David Venga, David Venga, David Venga, David Venga, David Vamos, David Vamos, David Venga, yo confío en el mío, eh Yo confío en el mío, eh Ay, David Está llegando, David Está llegando Venga, David Ya tú sabes Toma ya, adiós Es que ya, es imposible No, me he hecho Vamos, vamos Vamos, vamos No, he hecho cabrón Ay, qué cabrón eres Qué cabrón eres, tío Madre mía, madre mía Qué buenísimo Aaaaaaah Vamos, vamos Madre mía, qué carajo ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está Ah, 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 ah He ganado yo He ganado yo, tío, he ganado yo He ganado yo, que graciao He ganado yo, tío He ganado yo, tío He ganado yo y lo has visto, tío Madre mía, tío Madre mía Así que nada, espero que les haya gustado Si les haya gustado, no olviden de darle un hermoso like Vamos a pedir más de 2000 likes Para más vídeos así Así que nada Tenga mucho flow Tenga mucho pica pica Y hasta el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete!